Hoy es viernes 8 de noviembre y esta es la información. Imparte el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Taller de Uso Básico de Internet. Persiste el acoso escolar que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en las escuelas, lo que afecta a su salud, su bienestar y su educación. Presentan el VIII Coloquio Internacional de Artes, donde se dictarán más de 10 ponencias y diversas expresiones culturales. Reciben productores del Estado de Tlaxcala el Premio al Mérito a la Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en el marco de Tlaxcala la Feria de Ferias 2024. Coracit Noticias Coracit Noticias informa ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre es un placer enorme saludarlo y darle la más cordial bienvenida a Coracit Noticias en su emisión vespertina. Ya estamos listos con la información más relevante de Tlaxcala, México y el mundo. Quédese con nosotros. Transmitimos en vivo desde esta ciudad capital. Y como siempre le reiteramos la invitación para que usted participe con nosotros a través de nuestra línea telefónica directa de WhatsApp 246-137-0279 para que nos haga llegar imágenes, audios, fotografías, de donde usted se encuentre y nos comparta toda la información que usted pueda. Bienvenidos como siempre, quédese con nosotros. Le tenemos mucha información como ya le adelantamos. Hay un convenio entre el IFT y la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala. Hoy se está impartiendo un taller para las personas adultas mayores. Tenemos información también en materia de seguridad. El tema del acoso escolar en las instituciones educativas que afecta a miles, a miles de estudiantes prácticamente de todos los niveles educativos, no solo en México, sino en el contexto internacional. Es un problema que aún prevalece y que hay que estar muy atentos con nuestros pequeños. También tenemos información en materia de seguridad, ya le decía, y del campo del sector primario. Hoy se les hace una entrega de un reconocimiento por su arduo trabajo. Son productores exitosos y que se les reconoce, se les entrega el mérito. Es un mérito al trabajo agropecuario, al trabajo ganadero aquí en el Estado de Tlaxcala. Y vamos a darle los detalles al respecto. Bueno, vamos a la información. La información, le comentaba hace unos instantes, en el marco de la firma de convenio entre la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la Sala de Arte Miguel en el IRA, se impartió el taller de uso básico de Internet. En su mensaje, la coordinadora de Corazid, Angélica Domínguez Hernández, destacó la importancia de estas actividades que van dirigidas a las personas adultas mayores, con el propósito de acercarlos al mundo digital para facilitar sus actividades cotidianas. En tanto, la subdirectora de Información del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Asela Pérez Vargas, refirió que con base a estos trabajos coordinados, se promovió principalmente brindar capacitación. Asimismo, se reconoció el compromiso del gobierno del Estado para dar mejores herramientas a los tlaxcaltecas y con ello, pues mejorar su calidad de vida. Bien, pues ahí tiene esta información, la importancia de que los adultos mayores se involucren en la era de la tecnología. Ya sabe, ahora todo prácticamente se hace vía Internet, vía redes, el uso de la computadora y un sinfín de apps o tecnologías o software que ya son necesarios para las actividades cotidianas, hay un sinfín de trámites que ya se hacen a través de la red, de la Internet, así es que hay sectores que aún no están involucrados en estos temas y de ahí la importancia de conocer esta tecnología, este taller de computación básico para los adultos mayores, pero también hablar de los fraudes que se pueden presentar a través de estas redes, esta red infinita de comunicación que existe en el mundo y que ha dado puerta para un sinfín de cosas, entre ellos pues los fraudes cibernéticos, en los teléfonos, en toda esta tecnología. Estamos en la era de la tecnología. Así es que también para que estén alertas de la falsa información, de que ya no pidan apoyo en los cajeros, en el banco para usar esta tecnología y puedan valerse por sí mismos al emplear un cajero, al hacer un trámite en su teléfono, cosas como estas que son ya básicas para todos los ciudadanos. Pues así este taller entre el IFT y la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala. Vamos ahora a más información. Le comento que en Tlaxcala se han intensificado la estrategia para prevenir y erradicar la violencia y el acoso escolar en los 60 municipios de la entidad. A través de diferentes actividades y pláticas se promueve una cultura de paz y respeto en las escuelas. Otra de las estrategias ha sido la designación de guardianes de la seguridad escolar, estudiantes que reciben capacitación y un distintivo para promover la no violencia entre sus compañeros. Esta figura ha demostrado ser eficaz para fomentar un ambiente escolar más seguro y sano. Es importante destacar que el acoso escolar no sólo afecta el bienestar emocional de las víctimas, sino también puede tener graves consecuencias en su desarrollo académico y social. Ante esta situación, es fundamental que padres de familia y tutores estén atentos a cualquier señal de alarma y fortalezcan los lazos de comunicación con sus hijos. Por ello, en diferentes medios y formas de llegar a nuestros hijos, hay que estar atentos. Además, en las instancias también se ofrecen talleres especializados para mejorar la comunicación entre padres e hijos. Además, que se les brindan las herramientas para identificar y prevenir el acoso escolar. Pues hay la recomendación para estar muy atentos de nuestros hijos. Cambian su comportamiento. Cuando ya son víctimas de este acoso escolar, se vuelven callados, ya no quieren ir a la escuela. De momento le piden que lo cambie usted de escuela, que ya no quiere ir, que ya no le gustó el maestro, que ya no le gusta el grupo. Pero en realidad, de fondo, puede haber otras cosas. Se vuelven más callados, incluso agresivos al interior del hogar. Se aíslan porque tienen un problema y no saben cómo resolverlo. Entonces, muy atentos, hay que platicar con ellos. Hay que abrirnos, hay que darles toda la confianza para que nos compartan las situaciones que les aquejan. Ya que esto puede ayudarlos a tomar una decisión drástica. Se han dado suicidios por el acoso escolar. Así es que hay que estar muy atentos. Y también con los docentes en las instituciones educativas, hay ya docentes que se designan para atender estos problemas, ver a los jovencitos, que se acerquen a ellos y también les den toda la confianza para que puedan reportar cualquier situación. Porque no solo puede ser entre alumnos, también puede ser entre docente, alumno, que pueda hacer ahí una agresión. Ya, como dicen, ya lo agarró de bajada y todos los días, pues, sufren de alguna manera el acoso escolar. Continuamos, vamos a otras cosas. Este jueves entró en funciones, entró en funciones el mando coordinado. Con esta nueva acción se permitirá a la Secretaría de Seguridad Ciudadana asumir de manera temporal las tareas de seguridad en el municipio de San Lucas, Tecopilco, donde próximamente habrá elecciones. Dentro de los objetivos principales se encuentra el disminuir los índices delictivos, la contención de la Comisión de Delitos de Alto Impacto, la reconstrucción del tejido social y la salvaguarda de los derechos de los habitantes. Para ello, el despliegue policial estará conformado por el Grupo de Operaciones Especiales, el GOPEZ por sus siglas, la Dirección de Policía Estatal de Caminos y Vialidad, la Policía de Género, el Departamento de Prevención del Delito, la Unidad Canina, la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, además de la Guardia Nacional, le decía, y la Policía Municipal. La estrategia planteada en el mando coordinado establece patrullajes en puntos tácticos y de control fijo en zonas estratégicas de las vías principales y se efectuarán recorridos aleatorios de vigilancia en las colonias y otros sitios de mayor incidencia delictiva para los recorridos de seguridad y vigilancia a fin de fortalecer la prevención del delito e investigación. La Secretaría destinó 10 vehículos policiales entre el Estado y las autoridades federales, así como un helicóptero para realizar sobrevuelos en el municipio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana refrenda su compromiso con la ciudadanía de recobrar la confianza hacia las fuerzas del orden, además de reforzar la coordinación institucional y los trabajos mediante el operativo y mando coordinado. Bueno, ahí tiene esta información. Vamos a otras cosas de manera positiva. Ha respondido la ciudadanía a la campaña del Mes del Testamento en el Estado de Tlaxcala. La campaña del Mes del Testamento ha generado una respuesta positiva entre los ciudadanos de Tlaxcala, quienes han mostrado un creciente interés en asegurar el futuro de sus bienes y evitar posibles conflictos familiares. De acuerdo con el notario público Martín Macías Pérez, las agendas de los notarios en el Estado se encuentran prácticamente llenas hasta finales del año, lo que refleja una alta demanda en este tipo de servicios. Muy buena recepción por parte de la ciudadanía. Yo tengo programadas o agendadas citas sobre ese tema desde el mes de septiembre y ya la agenda la tengo llena hasta diciembre. Las asesorías que se dan en la materia del testamento son gratuitas. Sin embargo, Macías Pérez también señaló que no todos los trámites de testamento culminan, ya que algunos ciudadanos, al conocer las implicaciones legales del proceso sucesorio, optan por otras figuras jurídicas como la donación. Además del testamento, los notarios han ofrecido otros servicios como la escrituración a bajo costo para ciertos sectores de la población y la donación de órganos. El segundo rubro es escrituración a bajo costo en ciertos casos y para ciertos sectores de la sociedad. Esa escrituración es de trámites a título gratuito, es decir, comprende donaciones entre padres a favor de los hijos o abuelos a nietos y el último rubro es la donación de órganos. Aunque estos últimos trámites no han tenido la misma demanda que los testamentos, son opciones importantes a considerar. Finalmente, el notario destacó la importancia de que las familias tlaxcaltecas cuenten con orientación legal sobre sus bienes para evitar conflictos futuros. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Pues ahí la campaña y la respuesta por parte de la ciudadanía. De verdad, hay que aprovechar esta jornada porque en muchos de los casos hay problemas al interior de las familias porque se quedó la casa sin el testamento y empiezan los conflictos internos. Y ahí hay que analizar, hay que ver quién puede resolver el tema. Y con esta campaña, aparte de que se da la asesoría, se brinda toda la información que requieren quienes se encuentren en estas situaciones por estar intestadas las propiedades. Entonces, en esta campaña se regulariza, se terminan los problemas y en santa paz todos los integrantes que pueden estar en un conflicto interno por la situación de estar intestada la propiedad, la casa, los terrenos, ya saben, estas cosas. Bueno, ahí está esta campaña que ha resultado positiva para muchas familias que además ha sido a costos accesibles. Eso también fue una indicación que se dio a los notarios para que puedan los precios rebajar y las personas que tengan algún problema de este acudan y reciban pues un servicio de calidad, asesoría jurídica, orientación, pero a bajo costo. Le recuerdo que usted puede participar con nosotros a través de nuestra línea directa de WhatsApp. 246-137-0279, ahí lo tiene en su monitor para que nos haga llegar fotos, videos, audios, lo que usted nos pueda compartir de cualquier lugar donde usted se encuentre. ¿Qué le parece si vamos a una pausa? Nos acompaña y regresamos enseguida. Regresamos. Ven a vivir Tlaxcala, la feria de ferias 2024. Del 25 de octubre al 18 de noviembre, disfruta de más de 400 eventos, arte, gastronomía, tauromaquia, expo ganadera, comercial e industrial y espectaculares juegos mecánicos. ¡Te esperamos! Vientos, noticias que vuelan es el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Llegamos a todos los lugares gracias a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Yo soy Aisha. Y yo soy Pablo. Donde tú eres la noticia. Este viernes a las 5 de la tarde. Buenas tardes, Tlaxcala te presenta secciones, reportajes, música y mucho más. Ahora te esperamos todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde. Por la señal de Tlaxcala Televisión. Tlaxcala Televisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 Con un mar de aplausos y gritos de emoción, el público despidió a Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey, quien demostró una vez más por qué son una de las bandas más queridas del género. Con información de la redacción Coracyt Noticias. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció esta presentación? Miles de jovencitos, ahí se dieron cita, familias completas, disfrutaron de esta presentación de La Tracalosa y así transcurren las actividades de feria. Bueno, vamos a hacer nosotros una breve pausa y volvemos enseguida. Continúe con nosotros, ya regresamos. Regresamos. Muy pronto, muy pronto estaremos arrolladores. Muy pronto estaremos arrolladores. Próximo sábado 9 de noviembre, La Arrolladora Banda y Limón. Llega al Auditorio GNP de Puebla. Es que hablas de no sé quién. Llega al Auditorio GNP de Puebla, en punto de las 21 horas. Radio Tlaxcala, Radio Calcular Pan y Tlaxcala Televisión tiene sorpresas para ti. No te pierdas nuestra programación y vive la experiencia. Arrolladora. Ven a Tlaxcala, la feria de ferias 2024. Del 25 de octubre al 18 de noviembre, disfruta los mejores espectáculos en el Teatro del Pueblo. Emocionantes juegos mecánicos y más de 400 eventos. Diversión para toda la familia. ¡Te esperamos! Tlaxcala, Radio Calcular Pan y Tlaxcala. Diversión para todos los intereses económicos. ¡关 traffic, graven para todos los intereses! ¡Traitancias видas! Gracias por ver el video Continuamos En corto En el marco de la firma de convenio entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala En la Sala de Arte Miguel en el IRA se impartió el taller de uso básico de Internet para adultos mayores La UNESCO declaró el primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar Reconoció que la violencia en las escuelas, en todas sus formas, constituye una violación de los derechos a la educación, la salud y el bienestar de las niñez y adolescentes Presentan el programa del VIII Coloquio Internacional de Artes Donde se presentarán dos exposiciones, más de diez conferencias, cuatro talleres, entre otras actividades Del 13 al 15 de noviembre en el Palacio de Cultura Se entregó el Premio Estatal al Mérito a la Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Un reconocimiento que motiva a los productores agrícolas y pecuarios de Tlaxcala Por su compromiso y desempeño para trabajar la tierra Ya estamos de regreso, nosotros continuamos con más información Vamos precisamente a la línea telefónica con Victoria Flores Porque, como le decíamos, productores del Estado de Tlaxcala Recibieron este reconocimiento del mérito a la Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Victoria, muy buenas tardes, adelante, coméntanos Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buena tarde, como bien lo mencionas Este día se entregó a nivel estatal los premios a los méritos a la Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 2024 En el cual se reconoció la trayectoria de tres personas que se dedican a la producción en estos segmentos En ese sentido, quien recibió la presea fue Edgardo Romero Rodríguez, productor de amaranto Edmundo Soria Bernal, productor de huevo Así como Adriana Vázquez Orrilla, quien también es productora de huevo Quienes compartieron estar agradecidos y refirieron que continuarán en sus proyectos Que han sido, pues ahorita, muy buenos En ese sentido, las autoridades comentaron que este tipo de actividades son fundamentales Para la producción en el campo de Tlaxcala Muy bien, Victoria, pues este es un reconocimiento que se hace a este sector en el estado de Tlaxcala Esto los motiva a trabajar cada ciclo agrícola Implementando nuevas tecnologías, nuevos proyectos Y lo que se busca es que precisamente la generalidad del sector primario Pueda desarrollar, incursionar en la tecnología Pero también es una demanda que hacen ahí los hombres del campo, Victoria Siempre la capacitación, mayor tecnología, mayor presupuesto Es un pronunciamiento que se hace aquí en el estado de Tlaxcala Y que es atendida, por supuesto, por las autoridades Para que puedan repuntar y puedan tener tecnología Al trabajar sus tierras o también en el plano ganadero, Victoria Sí, así como lo mencionas Pues es importante que este tipo de actividades se vayan fomentando Fomentando para que de esta manera también estos productores Pues generen más empleos a más familias tlaxcalecas Y así se fomenta el desarrollo económico en el estado Muy bien, muchísimas gracias, Victoria Gracias que tengas una estupenda tarde Esto transcurrió hace unos minutos ahí en el marco de las actividades de Tlaxcala La Feria de Ferias De forma anual se entrega este reconocimiento, esta distinción A los productores con iniciativas innovadoras O que tuvieron buenos resultados al emprender Pues una nueva estrategia de trabajo para explotar la tierra O bien para la cría de ganado Vamos a continuar, vamos a otras cuestiones Y a pesar de que los índices de calidad del aire Se han mantenido dentro de los parámetros establecidos en el estado Las autoridades exhortan a la población a tomar medidas preventivas A pesar de que los índices de calidad del aire se han mantenido Dentro de los parámetros establecidos en el estado Las autoridades exhortan a la población a tomar medidas preventivas Para proteger su salud respiratoria Especialmente durante esta temporada invernal En la que los cambios de temperatura son constantes El médico epidemiólogo José Roberto Castillo Luna Recomienda adoptar medidas como evitar la exposición prolongada a contaminantes Y mantener una buena hidratación Una de las principales recomendaciones Primero para evitar las enfermedades Siempre y no va a haber una cosa mejor que el uso de cubrebocas El estornudo de etiqueta El ventilar las áreas concurridas Y hablábamos hace un momentito De algunos otros factores externos Como es el fumar El ser fumadores activos o fumadores pasivos Nos va a afectar muchísimo más O a ese grupo de personas que a los que no fuman A los que trabajan en el campo Que hoy están apegados al polvo O a las industrias Señaló que la exposición prolongada a partículas suspendidas en el aire Agravada por la contaminación ambiental Y las emisiones del volcán Popocatépetl Contribuye al aumento de diversas enfermedades respiratorias Y cardiovasculares en la población Viene a contribuir aún más O exacerva A los que podrían estar en otro grupo Que son los que ya tienen afectadas las vías respiratorias Los pacientes asmáticos Los pacientes con EPOC Los pacientes o los niños Los niños que fueron prematuros Que no tuvieron esa maduración pulmonar Esos pequeños Y los pacientes ya de edad adulta Que el mismo desgaste de nuestros microorganismos O la exposición que ya tuvieron durante todos estos años Pudieron haber contribuido a esa fibrosis El especialista resaltó la importancia De mantener una buena hidratación Evitar los cambios bruscos de temperatura Y protegerse de las corrientes de aire Como medidas para prevenir enfermedades respiratorias Especialmente durante esta temporada El agua nos ayuda muchísimo A que los cilios de nuestros pulmones Saquen esos microorganismos Así sean los contaminantes Así sean las bacterias Los virus Las cenizas de Popocatépetl U otras cosas Nos ayudan en esa hidratación que tenemos A hacer flema A hacer esa espectoración O tosemos Porque ya las tenemos muchísimo más abajo Y las podemos sacar Y evitar que nos podamos contagiar O enfermar Finalmente el epidemiólogo Recomendó prestar especial atención A la higiene del hogar Así como evitar el uso de alfombras y peluches O en su defecto Limpiarlos con frecuencia Para reducir la acumulación De polvo y ácaros Que pueden desencadenar Alergias y enfermedades respiratorias Para Corazín Noticias Edith López Y en otros temas Celebrará la diócesis de Tlaxcala Su 65 aniversario Con una peregrinación masiva A la Basílica de Guadalupe Se estima la participación De 20 mil personas La diócesis de Tlaxcala Celebrará su 65 aniversario Con una peregrinación masiva A la Basílica de Guadalupe Más de 20 mil fieles tlaxcaltecas Se unirán a esta muestra de fe En agradecimiento a la Virgen de Guadalupe Y en conmemoración a la bula papal Que estableció la diócesis en 1959 Informó su vocero Ranulfo Rojas Bretón Se han hecho muy célebres Dos grupos de prevenciones a pie Un grupo que sale De la zona de Apisaco Y que recorre la carretera Que va rumbo a Descoco Por Calpulalpan Y esa sale precisamente Hoy jueves En este inicio de superviación Día a día Recorren una parte Pues de nuestra diócesis Sería Estado de México La Ciudad de México Y otro grupo de peregrinos Sale el día viernes El día viernes De aquí de la zona de Santa Anachautempan Que son los La zona de Contla Majax Santa Cruz Y se van juntando Esta zona Y precisamente Estas posiciones Están cumpliendo ya 65 años Que es la vida Dicen que tenemos El próximo lunes Los peregrinos Celebrarán Una misa especial En el Santorio Guadalupano Donde se reunirán Sacerdotes Religiosos Laicos Y seminaristas Para conmemorar El aniversario De la diócesis Casi todas las parroquias Organizamos Grupos de prevención Celebramos la misa A las 11 de la mañana Realmente Llegan un grupo Que supera Los 20 mil peregrinos Ahí en la villa Entonces Así es como Se han ido conformando Estas prevenciones Desde el día 11 de noviembre Además de esta peregrinación El vocero adelantó Que otros grupos religiosos De Tlaxcala Como la Antorcha Guadalupana Y Procesión de las Rosas También acudirán Al santuario Aunque la oran Con motivo De los festejos Del 12 de diciembre La idea es Que los peregrinos Van Y regresan A sus comunidades Para la misa De fiesta El 12 de diciembre Por eso Nuestras carreteras Se ven muy llenas De peregrinos Porque No olvidemos Que Tlaxcala Es paso Hacia Oaxaca Hacia Puebla El estado de Puebla La Sierra Norte Hacia la parte También de Hidalgo Y también La parte de Veracruz Entonces Con motivo de eso Se ven las carreteras Llenas de peregrinos El día 9, 10, 11 Y pues son Realmente intransitables En tus carreteras Pero es este Fervor guadalupano Que cada vez Ha crecido más Pareciera que Cada vez Hay más movilidad Y la gente Tiende A manifestar Menos Pero no No es así La gente Cada vez Surge más Es muy interesante Ver a niños Que también Llevando el juego Corriendo O niños Con sus papás Con sus mamás Corriendo Porque también Hay muchas mujeres Que lo hacen O haciendo esta Peregrinación Eso es con motivo De las fiestas De la Virgen de Guadalupe Con miras A la peregrinación Anual Rojas Bretón Hizo un llamado A los fieles Para ser responsables Y cuidar el medio ambiente Sugirió organizar grupos Establecer puntos de reunión Y designar responsables Para garantizar la seguridad Y evitar contratiempos Vayan protegidos Pedir apoyos A los municipios Para el abanderamiento Y con patrullas O sea Garantizar la seguridad Es fundamental Y también cuidar el medio ambiente Porque como trae fuego A veces Es factible Que se les pueda caer Y estamos en tiempos de seca Que puede provocar incendios O puede provocar también Que haya Mucho humo En la carretera Y que permita O que no permita La visibilidad Y puede provocarse accidentes Muy importante Eso También El cuidado del medio ambiente Significa cuidar No tirar basura Ante la afluencia De peregrinos El vocero Exhortó a los conductores A extremar precauciones Al volante Apeló a su sentido De responsabilidad Para evitar accidentes Y garantizar la seguridad De quienes participan En estas manifestaciones De fe Con información De la redacción Coracyt Noticias Y con esta información Nosotros vamos al corte Volvemos Regresamos Ven a vivir Tlaxcala La feria de ferias 2024 Del 25 de octubre Al 18 de noviembre Disfruta de más de 400 eventos Arte Gastronomía Tauromaquia Expo ganadera Comercial e industrial Y espectaculares juegos mecánicos Te esperamos Vientos noticias que vuelan Es el noticiero Con información Historias y opiniones Para ti Llegamos a todos los lugares Gracias a la red De radiodifusoras Y televisoras Educativas y culturales De México Yo soy Aisha Y yo soy Pablo Donde tú eres la noticia Este viernes A las 5 de la tarde Buenas tardes Tlaxcala te presenta Secciones Reportajes Música Y mucho más Ahora te esperamos Todos los miércoles En punto de las 2 de la tarde Por la señal De Tlaxcala Televisión Música 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 Continuamos Breves Internacionales Volcán en Indonesia Volcán en Indonesia Vuelve a entrar en erupción Tras varios días consecutivos De 1.703 metros de altitud Y situado en la isla turística de Flores Lewotobi Laki Laki Entró en erupción Más de una docena de veces Esta semana Provocando la muerte De 9 personas Tras su primera erupción La madrugada del martes Los funcionarios Del puesto de vigilancia Del volcán Tuvieron que ser evacuados Y el perímetro de seguridad Alrededor del cráter Se amplió A 8 kilómetros Así sonaron Las campanas De Notre Dame En París Por primera vez Desde el incendio De 2019 A menos de un mes De la reapertura De la catedral De estilo gótico Las ocho campanas Del campanario norte Sonaron una a una Accionadas por motores El jueves Se llevaron a cabo Pruebas individuales De cada campana Esta señal sonora Marca una etapa más En la resurrección De una de las mayores Catedrales de occidente Inscrita en la lista Del patrimonio mundial De la UNESCO Y uno de los monumentos Más visitados De Europa Durante Esta es la primera obra De arte Realizada por un robot Humanoide En ser vendida En una subasta Un retrato Del matemático inglés Alan Turing Fue vendido Por 1,08 millones De dólares La robot Ultrarrealista AIDA Se expresa así Sobre su pintura El valor de mi obra Recibe en su capacidad Para provocar la reflexión Y suscitar conversaciones Sobre la compleja relación Entre la tecnología Humanidad Y creatividad Cientos de bomberos Luchan contra un incendio Forestal En el sur de California La veloz propagación De las llamas Obligó el jueves A la evacuación De miles de personas En apenas 24 horas Y varios heridos Han sido trasladados A hospitales El incendio Bautizado como Mountain Ya devoró Casi 8 mil hectáreas Y amenaza unos 3 mil 500 hogares Tiempo extra Ya es momento de los deportes Con Giovanni Valdés Ya se encuentra listo Con toda la información Adelante Giovanni Buenas tardes ¿Qué tal Jesús? Te saludo con gusto Y también al auditorio Vamos a hablar Del deporte ciencia Porque hay nuevos valores Que están despuntando Y sobre todo Se vuelven los futuros De este deporte En las diferentes competencias nacionales Este es el caso de Alex Altamirano A quien le presento ahora La nueva generación De ajedrecistas Tlaxcalteca La encabeza Alex Altamirano Clapale Los resultados positivos Que ha obtenido En los últimos meses La colocan como prospecto Para los próximos Juegos Nacionales Con ADE 2025 El último triunfo Que la Tlaxcalteca Obtuvo Fue en el torneo De Tlaxcal A la Feria de Ferias En la categoría Sub-14 Este resultado La motiva Para mostrar ese talento En competencias De corte nacional La verdad Es que me ha ido Muy bien A lo que ha pasado Estoy intentando Pasar ahorita Juegos con ADE Espero que sí Y si no Esfuerzo y dedicación Mucho tiempo Y ganas De querer hacerlo El gusto Por el deporte Ciencia Lo obtuvo de la familia Quien desde hace tres años La motiva Para seguir en ascenso En esta disciplina En la que ha mostrado Cualidades Para su práctica Pues hace tres años Recuerdo que mi papá Me empezó a enseñar Lo que era lo básico Mover piezas Pero creo que Desarrollé un gusto Aparte de que Varios de mi familia juegan Pues no sé Simplemente lo sentí Como parte de mí Y quise seguir Seguir y seguir Y aquí estoy Actualmente Alexa Altamirano Es la campeona estatal En la categoría De secundarias Y sigamos con información De esta disciplina Porque sin sorpresa El peruano Kevin Coricispe Ganó el torneo De ajedrez De Tlaxcala La Feria de Ferias En la categoría De primera fuerza Culminó las seis partidas Con una puntuación De 5.5 Superó al veracruzano Rubén Contreras Medina Y José García De Dios De Tlaxcala Que culminaron En la segunda Y tercera posición Respectivamente Y como parte De la preparación Para el torneo estatal El club de tiro Con arco Claminali De Cláctelulco Lleva a cabo Control interno En las categorías Infantil, Juvenil Y Novatos Participaron 45 arqueros En las modalidades De arco compuesto Y recurvo Y la competencia Se llevó a cabo En la unidad deportiva De esta demarcación Y por último Una era llegó a su fin Y Andrés Guardado Anunció la decisión De retirarse Como futbolista profesional Así lo dio a conocer El propio mediocampista Por medio de una transmisión En vivo en redes sociales Ahora se perfila Para reforzar El cuerpo técnico De la selección mexicana Por ahora El último partido Del mediocampista Será el próximo Domingo 10 de noviembre En el compromiso De la fiera Ante rayados de Monterrey En la jornada 17 Del torneo Apertura 2024 Encuentro en el cual Los Esmeraldas Buscarán su boleto A playín Por ahora Guardado Tiene 666 625 partidos Disputados A nivel de clubes Y 182 Con la selección Mexicana Y por último Les comento Que hoy Continúan los cuartos De final De la liga Femenil MX Donde habrá Clásico Nacional América se estará Enfrentando Ante las chivas Y pues veremos Que la hegemonía Que tienen las águilas Dentro de estas participaciones Pues se mantenga Tienen 7 triunfos En 8 duelos Que se han enfrentado Jesús Amigos de la victoria Con esta información Culminamos este bloque Muy bien Muchísimas gracias Giovanni Que tengas un estupendo viernes Ahí la información Nosotros avanzamos Ahora Lo invitamos Para que Asista con toda su familia Al aniversario Número 50 De la XTT Radio Tlaxcala Y al 36 aniversario De la televisión De Tlaxcala Donde usted disfrutará De la presentación De varios grupos musicales Así que No se lo puede perder Este 13 de noviembre En el Teatro del Pueblo A las 16 horas Y de paso Disfrutar De los atractivos De Tlaxcala La Feria de Ferias 2024 Y sabe Ahora le comento Que quienes Asisten a la feria Pues están muy contentos Porque han encontrado Un sinfín de actividades Para toda la familia Y para todas las edades Y también Pues para quienes Van a disfrutar De estas actividades De baile La fiesta Quienes gustan De divertirse Pero a lo grande El próximo 13 de noviembre El Teatro del Pueblo Del Recinto Ferial Será escenario De la celebración De los 50 años De Radio Tlaxcala Y los 36 De Tlaxcala Televisión Con la presentación De destacados grupos musicales Se espera que miles De Tlaxcaltecas Se unan a este festejo La entrada Es gratuita El evento contará Con un cartel de lujo Integrado por los teles Banda La Misteriosa Sonido La Changa Cumbia Nova Campeche Show Giovanni Domínguez Grupo Musical Extremo Y Ángel Gabriel El Patrón Por lo que la ciudadanía Ya lista Sus mejores pasos Pues es una oportunidad Para salir de nuestra rutina Poder divertirnos Y convivir en familia Y felicidades a la radio ¿Por qué no? En cuanto terminemos de trabajar Tengamos un tiempo accesible Bueno, un tiempo para poder salir ¿Por qué no? Para venir al ambiente Que se pone muy bueno y todo Muchas felicidades a la radio y todo Que tenga muy buena fiesta Y que siga participando en todo ¿Ha venido años? Sí, un año sí ya vine Y se puso muy bueno Tanto Tlaxcaltecas Como visitantes de estados vecinos Han coincidido en que estos eventos Representan una excelente oportunidad Para salir de la rutina Compartir momentos agradables en familia Y disfrutar de la música en vivo Especialmente de ritmos Tan populares como la cumbia y la banda Son eventos gratuitos Son eventos gratuitos Que toda la gente debe de aprovechar Y sobre todo a quienes nos gusta el bailar Por medio de la radio que están haciendo sus aniversarios Son buenos eventos Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Y que lo podría hacer más seguido Tanto que unas dos veces al año Para que salga más la familia a divertirse Y haya más convivio con la familia Este magno evento dará inicio a las 16 horas Y ofrecerá una tarde llena de energía Música y diversión Desde el primer momento Los asistentes podrán corear Bailar Y disfrutar de las canciones De los grupos musicales Que se presentarán Para Coracid Noticias Victoria Flores Pues ahí tiene la invitación A este gran baile A este gran aniversario Del XZT Y de la Televisión del Estado de Tlaxcala Ahí tiene la invitación Pues ya nos vamos Muchísimas gracias como siempre Por acompañarnos Le deseamos que pase un estupendo viernes Un excelente fin de semana Y también agradecemos a la maestra Miroslava Amado Intérprete de Lengua de Señas Mexicana Muchísimas gracias por acompañarnos Le deseamos una excelente tarde Y buen provecho Música 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 Música